Arriba, arriba muchachos, arriba, porque fueron ustedes quienes nos enseñaron a levantarnos, a defender a nuestro país con todo, a apoyarnos en el de al lado. Arriba, porque ustedes nos enseñaron a llevar estos colores con orgullo, a sudar la camiseta y a enfrentar a los más grandes. Arriba, porque hoy, gracias a ustedes, somos más peruanos que nunca. Y nacerán más guerreros, más carrillos, más flores, más galeses. Arriba, muchachos, que aquí estamos. Hoy lloramos todos juntos, sufrimos todos juntos, y todos juntos nos levantamos. Hoy no perdimos, hoy aprendimos a estar más unidos que nunca, que unidos nos hacemos más fuertes. Y eso, muchachos, lo aprendimos de ustedes. Por eso, hoy y siempre, arriba Perú, carajo. Perú, carajo.